SONIDO VERDE Música Solo te quedaste, solo sin tu amor Ya no tienes nada, nada para amar Lo que tanto te rogaba, no supiste valorar Ahora que te encuentras solo, lamentando estarás El amor que te he dado, nunca tendrás igual Llora por tu capricho, llora, llora, llora Mala suerte he existido, entre nosotros dos La vida es así, hay que soportarlo Música Música Solo te quedaste, solo sin tu amor Ya no tienes nada, nada para amar Lo que tanto te rogaba, no supiste valorar Ahora que te encuentras solo, lamentando estarás El amor que te he dado, nunca tendrás igual Llora por tu capricho, llora, llora, llora Mala suerte he existido, entre nosotros dos La vida es así, hay que soportarlo Música 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 Música